Para empezar el día Muy buenos días, viernes 26 de noviembre, tiempo de la información para empezar el día con Meganoticias. La marcha en contra de la violencia de género en diversos sectores del país quedó en segundo plano, debido a los actos vandálicos de diversos colectivos. En el caso de la Ciudad de México, el saldo fue de 17 lesionados, 11 policías mujeres, una funcionaria pública y 5 civiles, la mayoría mujeres. La actividad económica de nuestro país sufrió una fuerte contracción en el primer trimestre del año. De acuerdo al Inegi, se redujo 0.4%, principalmente en el sector de comercios y servicios, que se contrajo 0.9%. La Cámara de Diputados ratificó el nombramiento de Pablo Gómez Álvarez como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Previo a la votación, la diputada panista Patricia Terrazas aseguró que el nombramiento del morenista representa un debilitamiento de las instituciones. El Senado de la República inició el procedimiento legislativo de ratificación del nombramiento de Victoria Rodríguez Ceja, como integrante de la Junta de Gobierno del Banco de México, que oficialmente envió el presidente. Sigue generando rechazo el acuerdo del gobierno federal para blindar información sobre obras. Para la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este acuerdo es institucional. Lo califica como un golpe a la transparencia y a la rendición de cuentas. Usted ya está informado para empezar el día con Meganoticias. Para empezar el día.